...habría pedido el voto de Reyes Villa son falsas. Este hecho de haberse producido estaría señalado en mi libro Octubre sin fin, golpe a la democracia del año 2009. Richter revela que Evo negoció con Manfred en 2002 para intentar llegar a la presidencia. Dice don Dante Pino, quien ha calificado de falsas las declaraciones de el señor Jorge Richter. A esta hora de la noche, el exdiputado de Nueva Fuerza Republicana, don Dante Pino, que ha sido aludido en las últimas horas por don Jorge Richter. Ambos eran parte de Nueva Fuerza Republicana del año 2002. Ambos eran personas allegadas a don Manfred Reyes Villa. En aquel entonces, no sé ahora cuál será la situación. Don Dante, buenas noches. ¿Cómo ha escuchado las declaraciones de don Jorge Richter? ¿Es cierto que usted prestó su departamento en Sopocachi, La Paz, en el año 2002? Primero, usted vivía en Sopocachi. ¿Usted prestó el escenario para que Evo Morales y Manfred Reyes Villa negocien la posibilidad de que Nueva Fuerza Republicana le dé sus votos al entonces candidato del MAS, que logró el segundo lugar en aquellas elecciones presidenciales? Buenas noches. Buenas noches, Junior. Lo encuentro, lo escucho muy entrecortado, por si acaso. No sé cómo me está recibiendo. Yo perfecto. Ok. Bueno. Mire, lo que voy a decirle es lo siguiente. A ver, si usted tendría en su domicilio una reunión con Arce, con Tuto Quiroga, con Jaime Paz Zamora y se tratarían temas, ¿usted se olvidaría de eso? Bueno, es difícil, ¿no? Y lo que expresa el señor Richard es que habría sido en mi departamento, habría estado presente yo, Evo Morales, Filemón Escobar, Manfred Reyes, es decir, y yo no me acuerdo de aquello, es decir, ¿le parece a usted eso medio extraño? Nosotros empezábamos recién, digamos, el periodismo. La pregunta es, ¿hubo o no hubo ese encuentro? ¿Hubo o no hubo esa reunión? ¿O de repente usted no se acuerda? La respuesta corta es no. Imposible que yo pase por alto algo tan importante en esos momentos y que yo no lo haya reflejado en el libro al que hago referencia, donde relato todos los hechos sucedidos antes de la efectiva alianza que después se produjo de la nueva fuerza republicana con Gonzalo Sánchez de Lozano. De manera que la respuesta concluyente es no. Esas declaraciones no son verdaderas. Don Dante, usted era una persona cercana al señor Reyes Villa. No sé si sigue siéndolo, pero en aquel entonces, recuerdo, usted era uno de los más estrechos, digamos, el círculo de don Manfred Reyes Villa junto a don Erick Reyes Villa. Me acuerdo, incluso había un diputado que al inicio era muy cercano, Manfred Reyes Villa. Ya creo el señor Roberto Fernández, usted y otras personas que al inicio eran muy cercanas a Manfred y luego algunos se fueron un tanto distanciando. ¿Por qué cree usted que don Jorge Richter ha hecho estas declaraciones? Porque, fíjese usted, ha dado una cronología de los hechos. Ha dicho un departamento en Sopocachi de don Dante Pino, donde estuvo presente Manfred, donde estuvo presente Evo, donde estuvo presente Víctor Hugo Canelas, Filemón Escobar, además de otras personalidades. Pues mira, Junior, yo el que tendría que responder esa pregunta es Richer. ¿En qué le pasa por la cabeza para decir algo que no sucedió? Por lo menos no sucedió ni en mi departamento ni con mi presencia. Entonces, es inentendible que ahora él tenga necesidad de llevar adelante un enfrentamiento político con Evo Morales. Yo lo entiendo, pero ese es un problema de él con Evo Morales. No entiendo por qué tiene que decir algo que nunca sucedió. Y si en este caso lo que va a pasar es que, bueno, él dice una cosa y yo digo otra. ¿Qué razón tendría yo a estas alturas de negar algo que hubiera sucedido? Es decir, no tiene ningún sentido. ¿Qué gano yo? Indicando que esto no es cierto. ¿En qué me afecta? Es decir, lo que no me gusta es que levante mi nombre, que dé esos detalles y que diga algo que no sucedió. Dante, ahora hay una serie de preguntas, ¿no? Si Jorge Richter miente o si Jorge Richter haya mentido, cualquiera de las dos teorías en estos momentos son válidas. El señor Jorge Richter pudo haber dicho en el domicilio de un diputado electo. Pero sucede que don Jorge Richter ha dado con nombre, con apellido, la zona. Es decir, de repente don Jorge Richter no pensó que usted iba a salir a fijar una posición. O la otra es que de repente usted ese día haya estado muy saturado y se le haya ido de la memoria. Es decir, hay muchas posibilidades. Pero usted dice, no, no hubo reunión en mi domicilio particular. ¿Cuál es su relación? Le pregunto esto para que más o menos los telespectadores lo entiendan. ¿Cuál es su relación con Jorge Richter? ¿Cuál es su relación con Evo Morales? ¿Y cuál es su relación en estos momentos con Manfred Reyes Villa? Una con los tres. Es de 14 años que yo estoy en Lima en calidad de refugiado por el juicio de responsabilidades que se llevó a cabo contra Gonzalo Sánchez de Lozada. Es decir, no tengo contacto ni con el señor Reyes Villa ni con Jorge Richter y menos con Evo Morales. De manera que la pregunta tiene esa respuesta. Es una respuesta corta, sí. Sí, simple. Es decir, ahora, si él da detalles de mi departamento y eso, porque todo el mundo sabía dónde vivía yo. Si yo estaba en ese momento elaborando el plan de gobierno de Nueva Fuerza Republicana y a ese departamento llegaba mucha gente de la ANFR para hacer ese trabajo. Entre ellos, por supuesto, Jorge Richter y sabía, por lo tanto, dónde vivía yo. Lo que no viene a ser un detalle que demuestre que él... Claro que conocía, conocía a él, conocía a Máfre, conocía a él y conocía a todos los dirigentes de la Nueva Fuerza Republicana donde tenía alquilado yo un departamento. Don Dante, no hay ninguna posibilidad, digamos, que a alguien de la gente de Evo Morales, porque creo que además el proceso lo ha impulsado Evo Morales o la gente del MAS que ha terminado con su refugio de usted, más o menos para que la gente lo entienda. Es decir, no lo llamó nadie de la gente de Evo Morales, no lo llamó nadie de la gente de Manfred Reyes Villa, digamos, hoy para decir, no, hay que salir a desmentirlo a Jorge Richter para hacerlo quedar como un mentiroso. Es decir, usted no tiene contacto con nadie desde hace años. Junior, ¿quiere usted especular cuál es lo que puede pasar en esto? A ver, si se trata de eso, le diría yo lo siguiente, no, no es muy raro que Jorge Richter diga algo y no haya podido él tener una conversación más bien con Máfre para acordar esto? Y claro, como Dante Pino está en Lima, hace 14 años, ya nadie lo conoce, Filemón ha fallecido, dos personas que nombra él han fallecido. Es decir, yo podría devolver esto, pero no le encuentro lógica, la verdad, no le encuentro lógica. Una hipótesis que usted hace, bueno, las hipótesis en estos momentos son válidas, porque, como usted dice, es la versión de don Jorge Richter contra la versión suya. Es decir, imagínese usted buscar una imagen de una cámara de seguridad de hace, ¿cuánto? ¿20 años? ¿21 años? Esa es una locura y no sé si habían suficientes cámaras en aquel entonces. Usted dice, bajo esa teoría o bajo esa hipótesis, ¿por qué no, digamos, pensar en que Richter habló con Máfre para qué? ¿Para hacerlo quedar mal a Evo Morales? Esa es su hipótesis, don Dante. A ver, la primera persona que debería salir a desmentir esto, por honradez intelectual y por que la verdad debe prevalecer sobre cualquier aspecto, y son hechos históricos, debería ser Máfre. Máfre debería ser quien diga eso no sucedió. Porque si hubiera sucedido, la alta diligencia de las nuevas fuerzas republicanas en ese entonces hubiera salido y se hubiera debatido aquello. Eso no pasó. Ahora, si Máfre no niega esta versión, lo que va a quedar es que a Evo Morales lo están colocando en una situación difícil frente a su militancia y como dirigente. Lo afecta a él. Pero, en honor a la verdad, las cosas tienen que decirse. Si hubiera habido, Junior, si hubiera habido esto, yo lo diría. Diría, sí, efectivamente sucedió. ¿Por qué tendría que negar? ¿Por qué tendría que decir, que negar algo que sucedió? Y de tan, además en ese momento, de tantas elevancias, de tanta importancia. La relación con el MNR en ese momento era muy delicada, porque habíamos salido de una guerra sucia que se llevaba... Como siempre, toda la ciudadanía cotidiana que vivió esos momentos. Entonces, era lógico que se busquen acuerdos. Pero, 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 lo que yo puedo decirte con absoluta convicción y seguridad es que Evo Morales en ese momento estaba en blando. En blando. Nunca se le había ocurrido que iba a salir segundo. Y él sabía que no estaba en absoluto capacitado para hacerse cargo del gobierno. Así es que, era muy difícil que se produzca una reunión y que ellos vayan a pedirle el voto a Manfred para poder... Porque lo más inteligente, si me permites decir en corto algo, es que lo más inteligente en ese momento hubiera sido que Goni y Manfred le den sus votos a Evo. Y lo hagan presidente. No hubiera durado un año. Y la gente se hubiera dado cuenta la calidad de presidente que era. Entonces, no tiene sentido que yo negara algo de tanta importancia si se hubiera dado. Pero, hay que ser honesto. Es decir, hay que decir las cosas y no tergiversar los hechos históricos por simplemente interés político presente y por salir de problemas que está teniendo Liste con Evo Morales. No, no, no es cierto. No hubo esa reunión. Evo Morales no estuvo presente. Mucho menos pidió los votos amables de Evilla. ¿Por qué Evo Morales en ese momento y su dirigencia estaban temblando? Si se daba el caso de que hubiera ese voto. Así es que, si me permites recordar esos momentos, te diría que esto era así. Siempre para tratar un poco de entender la situación, porque hay mucha gente que, bueno, no debe tener memoria de hace 21, 20, 22 años. ¿Cuál es su grado de afinidad con Evo Morales, políticamente y personalmente? ¿Hoy día? ¿Ahora? ¿Hoy día? No, yo he dejado la política hace 14 años precisamente. No tengo una afinidad política. De manera que me dedico a hacer análisis, escribo algunos papeles a través de las redes. Estoy siempre pendiente de la actualidad boliviana, porque la patria no se deja, aunque te fuerzas en hacerlo. Y estoy muy al tanto de lo que sucede. Y te diría que en estos instantes Bolivia tiene un problema de falta más bien de una posición real, de una posición seria, que pueda ser un bus de esperanza para las futuras elecciones nacionales. Aunque desde mi punto de vista personal y como economista, te diría que yo veo las elecciones muy lejanas y más bien veo un estallido social a muy corto plazo por la situación económica que estamos atravesando. Don Jorge, ¿cuál es su opinión respecto a Manfred Reyes Villa y a Evo Morales? Bueno, Manfred Reyes Villa podría decir que ha nacido para alcalde, y que debería seguir haciéndolo porque lo hace tremendamente bien. Es decir, yo creo que su nicho de voto en Cochabamba para que él sea alcalde va a permanecer y podría permanecer. Creo que los tiempos de aspiraciones superiores para él ya han pasado. En cuanto a Evo Morales, le digo que es lo peor que le ha podido pasar al país. Son 17 años de presencia política con el intercambio que ha habido con el presidente Alce, pero son 15 años que nos ha gobernado, que ha decidido una enorme cantidad de recursos económicos provenientes del gas, que los ha dilapidado, y que ha dejado pasar el mejor momento de la historia boliviana para poder cambiar la estructura de dependencia, de atraso y de miseria en la que sigue inmerso el país, lamentablemente a pesar de los 55 mil millones de dólares que este señor ha administrado. Es decir, Bolivia en este instante tiene un trama que más allá de lo político es ese despilfazo económico, es esa grieta social de división, de región con región y de clase con clase que estamos viviendo ahora. Don Dante, mi última pregunta, ¿cómo terminó su relación con Jorge Richter? ¿Terminó bien? ¿Terminó mal? Porque para nadie es secreto que en política hay diferencias y peleas y disputas internas. Le digo, ¿cuál es su relación o cómo terminó su relación con don Jorge Richter usted en NFR? Ya después de que se definió las elecciones y estuve como diputado nacional, pues ya con Jorge no tuve ningún acercamiento, trato y hace muchos años que no lo veo, que no he tenido ninguna conversación ni contacto. Gracias, gracias don Dante Pino. Le agradecemos este contacto desde Perú. Usted está allí refugiado hace 14 años y bueno, hoy, como siempre lo hacemos, ¿no? Más allá de todo lo que puedan decir algunos políticos, aquí hay espacio para todos. Y bueno, hoy nosotros, tras enterarnos de este mensaje en su cuenta de Twitter, inmediatamente le pedí al equipo de producción que lo contacte para poder escuchar su versión respecto a esto que se ha dicho en las últimas horas y tiene que ver con una declaración del vocero presidencial, don Jorge Richter, que ha manifestado y ha denunciado, ha develado una supuesta reunión entre Evo y Manfred en el 2002, que ahora es desvirtuada por su persona. Gracias, don Dante. Su despedida, por favor. Un saludo, un saludo, Junior, y a tus órdenes. Ojalá que la patria encuentre mejores caminos a corto plazo. Gracias, buenas noches. Era don Dante Pino Archondo, quien se ha referido a las declaraciones del vocero presidencial. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos está con nosotros el viceministro de Gobierno, el general Johnny Aguilera. Vamos a hablar de la emergencia que vive el país a raíz de los chaqueos, a raíz de los incendios que se registran en estos momentos en nuestro país. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.